Buenos días, hoy vamos a jugar a Pikmin 4, las desventuras de Olimar, y venga, nos quedan 4 días para quedarnos sin... sin soporte vital, iba a decir sin oxígeno, pero es que el oxígeno es lo que mata aquí a los okotatianos y compañía, eh... venga. Ahí voy, aquí todavía quedan... queda Néctar, así que venga. ¿Qué me falta? A ver, ahí hay un enemigo, aquí hay otro que ya está muerto. ¡Pum! ¡Hala! Vale. Actualmente la población de Pikmin... vale. 1, 2, 4, 5... Venga. 1, 2, 4, 5... espera, no. Ah, se ha recuperado. Venga. 1, 2, 4, 5... 2, 4, 5... Contra más sean Mejor, ¿no? Y ahí arriba A ver Voy a cruzar A ver Eh, no quería volverme a meter Realmente, pero Venga 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 ¡No! A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Un, dos, tres! ¡Uno! ¡Venga! 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 ¡No me gusta eso! Bien. Ah, pues no era para tanto. O sea, no sé que ha pasado que no... ¿Qué nota? Bueno, da igual Uy, aquí hay uno eléctrico ¡Hala! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 4, 5 Venga Perfecto Ah, una bomba Ok Vale Perfecto Todo está saliendo Pedir de Milfau Ese de arriba Que le den A ver A ver, me sigue faltando Aquí arriba Ahí Aquí hay cosita también A ver Vamos a ver Sube No hay nada aquí realmente Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Bien Vale Vale Y esto me lleva Aquí arriba Uff Vale 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 Y esto me lleva Vale 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 Venga, 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 venga... Vale, mejor así. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Ya está, ya está, ya está. ¿Y dónde me queda? Ah, esa. Esa todavía no la han conseguido. A ver, ¿qué les pasa a esos que no encuentran la manera de llegar? ¿Qué os pasa? Ah, la araña. Eso pasa. Eso pasaba. ¡Hala! Ya está. Venga. Bueno, ahora venemos. Venga, que lo hago. Quería hacerlo en tres días y lo he hecho solo en dos. ¡Qué bueno soy, joder! Corred más. Venga, más deprisa, más deprisa, más deprisa. Vosotros me dais más lo mismo, la verdad, pero... Perfecto. Ya está la nave al completo. ¿Lo he logrado? Sí, lo he logrado. La Dolphin ya está totalmente reparada. Por fin. Ahora podré escapar de este planeta. Ha llegado el momento de volver a casa. Ah, mira, ni siquiera se ve escena de... Ni siquiera se acaba el día. Directamente ya es a la mierda. Sobregamos. transformation. No merdas el día. No STEPHANIE No poquete. No forever as a la mierda. Nocenter así es discomfort. No cierta la tér "'Lay"! No hay sal. Aquí karma. Aquíουν la vitamina uno es metro. No пол de tantas diezges. No hay sal. No hay sal. ¡No! 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 Después de que fue un éxito, pero no tengo algo al abandonar la atmósfera del planeta. No se había colado en la nave sin que yo me diese cuenta. Y no podía respirar Rápidamente di la vuelta A la nave para aterrizar de nuevo Fue lo que es cuando mi sistema de soporte vital Dejó de funcionar ¿Y eso que tenías para tres días más? Y así nació el frondante Ahí está Bueno Definitivamente podemos decir Que la culpa de que Olimar no regresara Y se convirtiera en un frondante Fue de mos Pobrecita Con lo buena que es Pero la que lío Y así fue como acabé en este planeta El sistema de soporte vital se agotó Y me desperté convertido en frondante Te agradezco mucho que hayas escuchado mi historia hasta el final Contártela me ha permitido acordarme de muchos detalles Cuando me convertí en frondante Recuerdo haber visto una cueva con una pinta muy interesante Debe de estar por aquí en algún sitio Sí, ahí Que es la de La del postgame absoluto De desafíos chungos Que no voy a hacer obviamente El juego ya ha terminado Me pregunto si esta cueva es la de la que hablaba Mientras el capitano Olimar nos contaba sus aventuras He encontrado aquí la entrada a una cueva Por alguna razón nuestro radar no la había captado Supongo que por eso desconocíamos su existencia ¿Qué habrá en su interior? Pues aparte de desafíos chungos Algunos bastante chungos Están las cebollas blanca y morada Pero bueno Que da igual Que no lo voy a hacer A priori No creo que lo llegue a hacer Nunca Pero si me da por hacerlo Pues ya se me da Por ahora podemos dar por concluido el juego Así que espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Jalo en un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!